Corte informativo Notimex Seis ex embajadores de Estados Unidos en México pidieron al gobierno del presidente Donald Trump tratar a su vecino del sur como socio estratégico y a emprender negociaciones serias en comercio y otros temas. El presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera recibieron en la residencia oficial de Los Pinos a los integrantes del X Parlamento de las Niñas y los Niños de México, a quienes se les reconoció por su labor y aportaciones en la Cámara de Diputados. En el mundo hay pocos países que tengan un futuro tan claro y positivo como México, pero debe seguir avanzando, mejorar sus instituciones y combatir la corrupción para ser una bomba de crecimiento económico, aseveró el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola. El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Manuel Sada, informó que el gobierno de México brinda asistencia legal y consular a Daniel Ramírez Medina, quien fue detenido en Estados Unidos. Más de 70 medios de comunicación nacionales e internacionales difundirán el concierto Homenaje Eternamente Juan Gabriel, que se llevará a cabo el sábado 18 de febrero en el Foro Pegaso en Toluca, Estado de México. Luego de ir perdiendo en los primeros minutos del partido, Real Madrid se llevó el triunfo 3-1 ante Napoli en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Como parte de las celebraciones por el Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero, fue presentada una plataforma digital con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, traducida a 40 idiomas originarios del país.